Una buena noticia, el Banco del Estado nos acaba de certificar, antes era una probabilidad, nos acaba de certificar por escrito el crédito de 501 mil dólares para concluir la escuelita especial que tanta falta nos hacía y que vamos a tener la más bella y hermosa escuela que en los próximos días estará contratada ya. Bien por estos chiquititos inocentes, como ustedes saben, nadie sabe que mañana tarde o temprano nosotros, nuestra familia va a tener un niño especial, pero van a tener un lugar sumamente especial, como así debe ser. Así es que bien por estos pequeños y los futuros niños que a veces nos nacen así.